Buenos días, embajadora Irene Jorés, jefa de la delegación de la Unión Europea. Me comentaba la embajadora hace unos minutos de que independientemente de que el país pues está sumido en un proceso electoral que influye toda la vida nacional, todos sus sectores, pues nosotros, aunque deseamos que ese tiempo transcurra lo más rápido posible y la vida nacional vuelva a su absoluta normalidad fuera de lo que es las incidencias de un torneo electoral como el que se presenta en la República Dominicana, pues nosotros hemos continuado trabajando dentro del marco de lo cotidiano, dentro del marco de lo normal. Y para la Unión Europea, para el gobierno dominicano, es de suma satisfacción anunciarle al país la firma de lo que es este convenio binacional que involucra al hermano pueblo haitiano, a la República de Haití y a la República Dominicana. Este fue un programa concebido bajo el marco del décimo FED por unos 42 millones de euros en su conjunto y que hoy, hoy vamos acá a darle firma a lo que es la parte de concerniente el componente apoyo a las infraestructuras del corredor norte, el cual tiene asignado 23 millones 235 mil euros. Es decir, una cantidad de recursos bastante significativa que es, explico siempre, ayuda no reembolsable al Estado Dominicano y esto definido dentro de lo que son los marcos estratégicos de desarrollo por parte del gobierno dominicano suscrito conjuntamente con la Unión Europea. Este programa tendrá una duración total de 6 años, 4 años para la fase de ejecución operacional y 2 años para la fase de cierre y tiene como el desarrollo del comercio transfronterizo entre Haití y la República Dominicana. Los objetivos específicos ya lo explicará la embajadora Irene Jorés más adelante y nosotros vamos a significar aquí que este programa a ejecutarse, tal cual como le hemos anunciado a ustedes, se contempla la realización de las siguientes acciones. Ampliación del mercado de Dajabón, que es el mercado fronterizo de Dajabón. Lo aclaro porque en ocasiones, queridos compañeros y compañeras de la prensa, se señala o se interpreta que es el mercado binacional, establece un comercio binacional entre Haití y la República Dominicana pero el mercado en sí está establecido en la parte norte de la frontera dominicana, en este caso en Dajabón la frontera con Haití pero en territorio dominicano y es el mercado fronterizo de Dajabón. Ese mercado entonces sería ampliado pero a su vez entonces estaríamos construyendo un mercado en el territorio haitiano que sería el mercado de Guanamengo. Vamos a completar en este programa las infraestructuras aduaneras, tanto haitianas como dominicanas. Vamos a rehabilitar los caminos rurales agrícolas que son críticos para el mejoramiento del comercio a ambos lados de la frontera y el componente de medidas de acompañamiento institucional para la gestión y el funcionamiento del mercado. Lo propio se ha hecho ya, ya se ha hecho con la parte haitiana. El ordenador de Haití, el señor Price Paddy, pues ha firmado también conjuntamente con la Unión Europea lo que es el convenio concerniente a Haití dentro de este programa que sí es binacional y esa firma entre el ordenador de Haití y la Unión Europea 700 mil euros, que complementa entonces lo que es este programa binacional tan trascendente e importante para el desarrollo de ambos países que va por una suma entonces de 42 millones de euros. nosotros sentimos pues una gran satisfacción de que esto pueda ser una realidad está dentro de la definición de lo que es el documento Estrategia País que establece, consigna y define el programa indicativo nacional que en la República Dominicana se ejecuta con el Fondo Europeo para el Desarrollo. puntualizo finalmente que ya en la República Dominicana tenemos pues la Estrategia Nacional de Desarrollo y que la cooperación estará pues enlazada fundamentalmente colgada de lo que son los lineamientos estratégicos ya establecidos para la República Dominicana y su desarrollo en este proyecto a largo plazo pues colgada de todo lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. A mí me place, como siempre, dejarle entonces pues con la Embajadora Irene Jolés, jefa de la Delegación de la Unión Europea de la República Dominicana y en ella podemos nosotros todos valorar el gran aporte que para el desarrollo de nuestro país hacen las ciudadanas y los ciudadanos de los 27 países de la Unión. Con ustedes, la Embajadora Irene Jolés. Perdón, ¿los micrófonos recogen bien en la vía? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Secretario. Doctor Domingo Jiménez, Ordenador Nacional de los Fundos Europeos. Estimados, estimados, estimadas amigas y amigos de la prensa, estimados todos. Ante todo, yo quiero agradecer a todos que han trabajado duramente para que podamos hoy firmar este convenio de cooperación binacional entre la República Dominicana y Haití apoyado por la Unión Europea. Hemos hecho hace poco, el 15 de febrero, hemos celebrado con el ordenador la inauguración del mercado transfronterizo de Dajabón, de la primera etapa de esa construcción del mercado. Y yo decía en aquel entonces, por lo importante que era para nosotros, Unión Europea, de contribuir a estas relaciones de los dos países que se comparten esta bella isla. En la Unión Europea sabemos muy bien y tenemos mucha historia de cooperación transfronteriza, de cooperación entre vecinos, de relaciones entre vecinos. Es así que la Unión Europea ha crecido y ha prosperado. Y sabemos perfectamente lo importante que es para el desarrollo y la estabilidad de cada quien, que el vecino también vaya. Y lo importante que es fomentar el comercio entre los países que, en fin, es el portador de estas relaciones y el portador del desarrollo. La República Dominicana y Haití comparten una isla y yo creo que para todos en República Dominicana está claro lo importante que es la estabilidad y el desarrollo de Haití. Y al más tardar desde el terremoto en el cual el pueblo dominicano se ha destacado por su solidaridad ejemplar, ha quedado clara la importancia de Haití también en términos económicos para la República Dominicana. Haití es el segundo mercado para los productos dominicanos. Y Haití es el segundo mercado de intercambio comercial que tiene este país. Entonces ya hay una realidad que enlaza estos dos países. Además, hay muchos haitianos que están trabajando acá y que hacen una labor también muy importante en la agricultura. O sea, hay muchas empresas y entidades dominicanas que también necesitan de esta labor. Entonces, hay mucho intercambio, hay mucha cooperación y entre más cerca se va uno a la frontera, más se da uno cuenta de lo vivo que es este intercambio y de lo importante que es regular este intercambio y que este intercambio se pase en vías pacíficas y tranquilamente y de manera ordenada. Y esa es la contribución que nosotros queremos hacer con este programa. Como decía el ordenador antes, este programa binacional en el cual la Unión Europea invierte 47 millones de euros en su totalidad, tiene dos partes. Tiene una convención que nosotros firmamos hoy aquí en República Dominicana y la semana pasada se ha firmado en otra parte en Haití. Y ambos programas están financiando acciones en los dos países. No es uno que financiamos aquí y el otro allá. No, es que ambos conllevan componentes que son válidos para todos los países. Ahora, lo primero es y lo más grande es la parte de la infraestructura. La parte de la infraestructura en el norte y alrededor del comercio en Dajagún a como lo ha explicado el ordenador. O sea, la ampliación del mercado, los puestos aduaneros y además las pistas, los caminos rurales para los productos agrícolas. Después, la otra parte en Haití, si me permite solo explicar, por favor. Entonces, la otra parte que lleva el programa de Haití, conlleva un programa de cooperación transfronterizada, donde vamos a hacer llamados a proyectos para las autoridades locales y la sociedad civil de presentar proyectos de generación de empleo, proyectos de medio ambiente, de protección de medio ambiente, de ambos lados de la frontera. Y donde se quiere fomentar que la gente, las entidades cooperen. Tiene otro componente que es el apoyo a la Comisión Binacional Dominico-Haitiana, de ambos lados, tanto en República Dominicana como en Haití. Y tiene otro componente de facilitación de comercio, de financiamiento de encuentros de empresas, de una revisión de las regulaciones, todo lo que ayude para el comercio entre los países, se pase de una manera más institucional y más regularizada y más ordenada. Entonces, creo que es un proyecto que va a ser, que es muy complejo, que es una ambición muy grande, y tengo que decir que el camino que ha llevado hasta aquí ha sido muy largo y ha sido de mucha concertación. Y entonces, y quiero finalizar todavía diciendo cuánto hemos apreciado durante estos dos años pasados, en los cuales estábamos preparando este programa, la disponibilidad de todos los colegas dominicanos y todos los colegas haitianos de dialogar y de cooperar y de desarrollar este programa de manera conjunta. Y espero, enhorabuena, les deseo mucho éxito en su implementación, que vamos a acompañar, y espero que dentro de un año, de dos años, nos volvamos a sentar acá y podemos ver sobre los primeros frutos de este hermoso programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.